Si no han entendido, ya estamos en problema. Pero fíjese cómo es la vida. Ya, ¿entendieron lo que está en la pantalla? ¿Pueden ponerlo en la pantalla de la citación? ¿Ya está entendido o no? ¿Han entendido o no entendido? A mí me han citado el día 29, he llegado, me he puesto... ¡Pon la pantalla! ¡Gracias! Ahí está. La investigación es Imelda Tumalán, no yo. Porque es una forada que se ha enriquecido, que el patrimonio, que... En este caso es patrocinio ilegal. Ella de la ASA y la otra señora. Pero ahí está, como Ricky Gaglini y Marquemian, retrocedamos al día infausto que Philip Butter va a ver a la señora Patricia Benavides. A ver, fotito, fotito. Estos señores son los hermanos Novoa de Teoma. Es una empresa hiper conocida. Ellos pretendían invertir con nosotros. Ricky Gaglini tiene su empresa de publicidad y yo tengo una empresa que se llama Forthars, que vende publicidad. Él le hacía el comercial, yo lo pasaba a pauta comercial. La reunión ya la encontró Gaglini, pues que es Marquemian, que es organizado, que sabe estas cosas. Yo había presumido que la reunión era... Espérate, lo voy a ver acá, Beto, mira, ve. Gorda y gruesa. Ahí está. De Oma, 18 de septiembre, Ricky se salió el 30, se salió el grupo Gaglini. Go, go, go. Aquí está. Gorda y gruesa. Espérate un momentito. Mejor delgada y fina. 18. 30. Entonces yo presumía que era el... Pero no, Gaglini, con esa habilidad que tienen solamente los chicos de Marquemian College, ha dado con el día de la reunión. Él... Está en inglés, sacan su... ¿Cómo será el pitoco de Gaglini que está en inglés? August 10. ¡Dos mil veintidós! Día 10. Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday. Sunday. Sunday, bloody Sunday. So. Understand that? ¿Entienden o no entienden? Acá está. ¡Sí! Delgado. Vamos a verla con la gruesa y gorda. Para que Beto entienda. Ahí está. Entendí. Guarda ahí. Para que vean. La proforma, por favor. Todas las pruebas. ¡Copien pruebas, por favor! La proforma. El día 15 del 8. David Novoa se llama. No sé, es grato agradecer ya al siguiente paquete de publicidad. PBO, PBO Radio, PBO Digital, Facebook, Twitter, YouTube, cantidad, pedido, costo, papá. Y no llegamos a nada, por eso... No llegamos. Ahí está. La proforma. Pueden poner el cacharro del señor. ¿Cómo se llama el contralmirante de inteligencia de la Marina que ese día estaba caleta? Caleta, porque estaban caleta, contralmirante. No se equivoque conmigo, ¿ah? Pregunta por mí. Director de inteligencia de la Marina, Méndez Navarro, Mauricio, estaba reunido subrepticiamente con Rafael Vela Barba, en un privado de un lugar privado, puerta cerrada. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el jefe del servicio de inteligencia? Señor Méndez, ¿qué hace usted reunido con un fiscal de anticorrupción? Cuando le pregunté a los noves, dijeron, es familiar mío. Para ese momento ya tenía la general del señor. ¿Qué comió? ¿Cómo llegó? ¿Cuál era su chapa? Y le dije, dile a tu pata que no pare con Vela Barba, que es peligroso, porque yo puedo ser mal pensado. No, siempre vienen. Y me dijo unas cositas más que la idea no es malograrle el matrimonio a nadie. Este señor. Ese día, Fili Cuáquer, o sea yo, 10 de agosto, es que voy a ver a la señora Patricia Liz Benavides. Busquen 10 de agosto, a qué hora sento, a qué hora salgo, busquen las cámaras. Y yo ese día me cruzo saliendo con Rafael Vela Barba. Fili, me escucho muchachita. Porque la voz de Rafael Vela Barba es una voz flaflautada, delgadita, como esta. De verdad, cuando la pegue Barón sale en la televisión. ¿Ya? Está Rafael, miren, miren, miren el ternito, miren el ternito, miren el ternito, miren el ternito. El otro, el ternito. Su corbatita, su camisita. El otro ternito, el de Dralón. El otro, no, ese ya está mejorando. Su bobo Bamba. Allá. El otro ternito. El otro. Este ya es otra cosa, ya. Ya es otra cosa, ¿no? Ya, ya, ya. Está mejorando, mejorando Vela Barba. ¿Ya? Así es la vida, pues, de la clase media emergente. Entonces, vuelvo a ponerlo de Gibilini día 10 de agosto. 10 de agosto. Ponga ahí la fecha, 10 de agosto. 10 de agosto. ¿Ya? Y Chela dice que se ha juntado con la fiscal en mayo. Y que dice que le dijo, porque de repente, Chela, bruta no eres, pero haces memoria, ¿no? No es el otro día. 10 de agosto, a septiembre, a octubre, a noviembre, a diciembre, a enero, a febrero, a marzo, abril, mayo. Nueve meses después. Villanueva, con el que tú chatarás, yo no lo conozco, Villanueva, ni lo quiero conocer, yo no me junto con esa chumba. ¿Me entiendes? Eso es. Entonces, las dos veces que yo he ido a la fiscalía, una vez, en agosto, ya lo vieron, ¿no? Y la otra vez, tal. Nada más. Por si acaso. Betix. El altete de tías, porque me han llamado y me han dicho que lo documente. Gracias. Gracias.